Sencillo, matando la liga El mixtape ¡Aguanta! ¡Rua! No te apane, que llegamos a los que somos ¡Wow! 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 ¡Despo! ¡Bah! ¡Mátalo! Otro palo ¡Galantizado! ¡Los vimos! Así que aúllale este lobby, dale duro ¡Dale duro, dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro, dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro, dale duro! Dale duro, dale duro, dale duro, dale duro. Se sigue enredando la liga En mixtape Dale Curiña Dale Curiña Dale Curiña Zumba Las bombolas vienen a papi Las bombolas vienen a papi Las bombolas Que vamos a dar, vamos a dar, vamos a darle Que vamos a darle, raca, taca Vamos a darle, que vamos a dar, vamos a darle Que vamos a darle, raca, taca, rujo Que vamos a darle, raca, taca, rujo Que vamos a darle, raca, taca, vamos a darle Venga, taca, raca, 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 raca Venga, taca, raca, 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 raca Venga, taca, raca, 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 raca Que vamos a dar, vamos a darle, raca, raca, raca Bus whup, rua,Bum,reca Taka Ruf whup, que vamo dale, raca taka Vamo a darle , vamo a dar, vamo a darle, vamo a darle Tira, 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 t Tran, 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 tran Aquí estamos, donde estamos Sencillo, matando la liga En mixtape